Play Argentina perdió ante Croacia y quedó al borde de la eliminación en la primera ronda del Mundial, como sucedió en Corea-Japón 2002, y los hinchas estallaron de bronca. Por Octavio Petrich, desde Nisni Novgorod, cuando sonó el pitazo final, los silbidos se hicieron sentir en estadio de Nisni Novgorod e incluso se oyeron insultos contra Jorge Sampaoli. Al salir del estadio, varios de estos hinchas hablaron con Infobae y expresaron su enojo. El entrenador y el arquero, Wilfredo Caballero, fueron los dos apuntados por la gente que a pesar de la actuación de este jueves le saca la responsabilidad a Lionel Messi. Un desastre, se la cayó la careta a todos, sostuvo uno de los hinchas, al tiempo de que otro sostuvo, Sampaoli no tiene idea. Otro, más nervioso disparó, son todos unos delincuentes. Por otra parte, se destacaron las palabras, desastre, decepción, y, tristeza. Más sobre este tema, Argentina sufrió una humillante derrota ante Croacia y quedó al borde de la eliminación la calculadora de... La selección, que necesita para seguir con vida en la Copa del Mundo Chile se ríe de Argentina y de Perú tras sus pálidas actuaciones Jorge Sampaoli selecciona Argentina Wilfredo Caballero.